Entendemos que son pedidos sumamente altos, que no se condicen, digamos, con lo que sucedió en este juicio, con las pruebas que se desarrollaron en este debate, pero bueno, van a ser objeto de análisis al momento de efectuar nuestra defensa. En relación a las pruebas que hace referencia, ¿hubo una asociación ilícita para defraudar al Estado? Por supuesto que no, es lo que además nosotros venimos sosteniendo. Creo que se hizo un uso malintencionado acerca de esta figura que justificó, digamos, la persecución básicamente política de los opositores, principalmente en la figura de Milagro Sala, como liderando la organización. Hay una equiparación casi mágica de lo que es una asociación civil, social y cultural, como fue la Tupac Amaru, para transformarla en asociación ilícita. Son, digamos, son criterios tomados por los acusadores que, bueno, como dije, nosotros vamos a rebatir y tenemos los elementos probatorios para hacerlo. En este sentido, ¿cómo se va a trabajar desde la defensa en relación a las casas, a las viviendas que no se realizaron, a las situaciones de extracción de dinero del banco? Justamente es objeto de nuestros alegatos y entiendo que no podemos adelantarlos, porque, bueno, vamos a tener la oportunidad de hacerlo y, bueno, los alegatos son públicos y se pueden registrar, así que esperamos que estén acá cuando formulemos nuestra defensa.